Bueno, muy buenas tardes para todos, espero se encuentren muy 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 bien de salud. Paso para compartirles el link de mi más reciente artículo para Comunicando Belén. Este artículo yo no pensaba que me iban a dar el honor de hacerlo, pero es un artículo que es muy histórico, muy muy de alegría, muy de positivismo, porque en este artículo lo que hacemos es darle un poquitico de ese tinto histórico a la empresa, a Comunicando Belén, entonces aquí abajito, aquí abajito, aquí, aquí, aquí abajito, ustedes van a encontrar cuál es el enlace para el para el para el artículo. Entonces los quiero ver, los quiero ver, los quiero ver, a todos los que no han ido a leer el artículo, a que vayan a verlo y le den su manito arriba o su corazoncito, listo. Gracias y saludos para todos, chau chau, los voy a ver por allá por Comunicando, chau chau.